Mayra Poitena nació en un pueblo indígena en la costa de la provincia de Sao Paulo y creció siendo cuidada por las medicinas, alimentos naturales y terapias ancestrales de su entorno. Licenciada en veterinaria en 2004, cuenta con una amplia experiencia en clínicas, universidades y consultas españolas y latinoamericanas, formación en flores de vac, homeopatía y fitoterapia mediterránea indígena, así como un posgrado en alimentación natural y nutrición funcional para perros y gatos. Ella es la responsable veterinaria y cofundadora de BioVet, una clínica ubicada en Barcelona que apuesta por prevenir y tratar enfermedades desde una vertiente integrativa. En BioVet le acompaña a Brunan Grissani, quien de pequeña se imaginaba también como veterinaria, pero la vida le lleva al periodismo y a la comunicación. Hoy ha recuperado algunos de sus sueños de infancia codirigiendo este centro que une tecnologías naturales y ciencia humana por y para los animales. Hola doctora, como guía y educador canino, lo que más me ha llamado la atención de BioVet es lo que llamáis consulta veterinaria integrativa. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto? La consulta veterinaria integrativa o la medicina veterinaria integrativa es la fusión de la veterinaria convencional con las terapias naturales y complementarias. Es decir, con este tipo de medicina actuamos con los alopáticos, o sea, los medicamentos convencionales y químicos, sobre todo para actuar más en los síntomas, que es la medicina actual de la que más hacemos uso, sobre todo medicina occidental, y también hacemos uso de las terapias complementarias, digamos las terapias naturales. La acción o la indicación de este tipo de tratamiento, de las naturales, sobre todo solemos utilizar para tratar la causa, y también para prevenir. Es decir, si hay una patología, podemos actuar con las terapias naturales para tratar, sobre todo intentar actuar más en la causa de la enfermedad, y estos tipos de tratamiento también actúan a modo preventivo, ¿vale? Y la nutrición es uno de los canales que actúa tanto para prevenir enfermedades, sino también para tratar patologías. He hablado con varios guías que conocían tu trabajo y todos me han hablado maravillas de los programas individualizados de nutrición. ¿Igual que pasa con los seres humanos, los perros también son lo que comen? Sí, igual que pasa con los humanos, en perros y gatos la clave está en la individualización, ¿vale? Ya de cara a la genética, cuando pensamos en la especie canina y la especie felina, ya son diferentes entre ellos, ¿vale? Pero pensando en la genética de cada especie, ya desde la nutrición podemos actuar como en la expresión genética para que el individuo saque lo mejor de sí mismo. Es decir, desde la nutrición podemos nutrir su genética, ¿vale? Nutriendo la genética, el animal va a expresarse a nivel físico, con salud o con enfermedad, ¿vale? Entonces, es importante que desde la nutrición podamos alimentar la genética de cada especie, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la especie felina y canina, ya son un poco diferentes entre ellos. Pero aparte de eso, también pensar que cada individuo trae polimorfismos genéticos. Es decir, aún hablando de la genética, cada individuo puede tener alteraciones genéticas. Polimorfismo es una alteración genética en que el animal puede tener alteraciones funcionales a la hora, por ejemplo, de codificar un tipo de función, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un animal puede tener alteración en una enzima que no hace la absorción de un determinado nutriente, ¿vale? Entonces, aquí ya entramos en polimorfismos dentro de la nutrición, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pensar que la especie canina es la especie con más polimorfismos que hay en el planeta, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de perros, ellos traen realmente esta información de que cada individuo tendrá o puede tener sus polimorfismos genéticos. Entonces, cuando pensamos en su nutrición, necesitamos pensar en el individuo, ¿vale? Si este animal tiene una alteración genética, un polimorfismo en la absorción de un nutriente, debemos pensar en eso a la hora de diseñar un programa de alimentación, ¿vale? Y eso solo hablando de la genética, ¿vale? Luego entramos en el estilo de vida. 80% de lo que tienen como hábitos influye en su fenotipo, en su estructura física, cómo van a manifestar a nivel físico lo que tienen en sus hábitos, ¿vale? Y la nutrición es una de las vías también en la que actúa alterando el fenotipo, o sea, la estructura física según los hábitos que tenga, ¿vale? Entonces, la nutrición es una de las cosas en las que trabajamos para que el animal pueda manifestar lo mejor de sí mismo, ¿vale? Y también hay otras cosas del ambiente que tienen influencia directa en la expresión genética, ¿vale? Por ejemplo, polución, el estrés, metales pesados, en fin, todo lo que en la actualidad vivimos y sufrimos nuestros animales también y pensar que casi que en doble porque son animales más pequeños que los humanos, ¿vale? Entonces, ellos pueden sufrir incluso más, ¿vale? Entonces, en resumen, es muy importante programas que tengan en cuenta la especie, la raza y aquí entramos con los polimorfismos, el peso del animal, también el nivel de actividad y el estilo de vida que lleve, ¿vale? Entonces, tenemos en cuenta todo esto para generar un programa de nutrición, con lo cual realmente es individual. Cada individuo necesita su programa de alimentación. ¿Cuál es la principal diferencia entre la visión integrativa de vuestra marca y la ciencia veterinaria tradicional que era predominante hasta la fecha? ¿Qué se añade? La diferencia es que contamos con más herramientas para lograr la cura y la calidad de vida del individuo, ¿no? O sea, del perro o del gato, en nuestro caso. No excluimos ningún tratamiento natural o alopático de eficacia comprobada. Es decir, todo lo que utilizamos en la práctica clínica tenemos como base los estudios científicos, ¿vale? Y dentro de la medicina natural hay muchísimos estudios científicos comprobando su eficacia. Sí, entonces, todo lo que vamos a utilizar realmente nos basamos en métodos científicos, ¿vale? En comprobaciones científicas. Pero a nivel de cómo actúan los diferentes tipos de tratamientos, es decir, el tratamiento natural y el alopático actúan en distintos canales para lograr la cura, ¿vale? Desde la medicina veterinaria integrativa, ¿cuál es la visión? ¿Cómo actúa este tipo de medicina? Es como pensar en un árbol, ¿vale? El árbol tiene su raíz, el tronco y las hojas, ¿no? La parte de las hojas y frutos son la manifestación de lo que pasa a nivel de raíz, ¿vale? Si en la raíz no está una buena nutrición, si en la raíz hay, por ejemplo, un exceso de pesticidas, de químicos, o sea, si el suelo no está en condición favorable, ¿vale? La manifestación desde arriba realmente puede ser que la enfermedad, ¿vale? Pero si tratamos bien el suelo y la raíz, lo que va a manifestar arriba es salud. O sea, cuando hablamos de perros y gatos, si respetamos su genética y respetamos un estilo de vida conectado con cada especie, porque cada especie también necesita su estilo de vida, ¿vale? Vivir como un perro, vivir como un gato, eso será importante para que ellos manifiesten, ¿vale? En su físico, salud o enfermedad. Es decir, desde la medicina natural podemos prevenir enfermedades y también podemos generar más calidad de vida. Por ejemplo, si ya hay una patología, podemos dar estos recursos para que ellos puedan hacer frente a la patología por ellos mismos y con eso se consigue más calidad de vida. Además, con este tipo de medicina también podemos compensar los efectos secundarios del otro tipo de medicina, que es la medicina alopática, ¿vale? La mayoría de los medicamentos tienen sus efectos secundarios y a través de la medicina natural podemos también compensar estos efectos secundarios, ¿vale? Entonces, en resumen, la medicina natural tiene estas tres vías de actuación, ¿vale? En cambio, la medicina alopática, también muy importante, salva vidas, actúa a modo urgencia, ¿vale? ¿Qué hace este tipo de medicina? Actúa sobre todo en los síntomas, ¿vale? Actúa para estabilizar el animal de manera rápida, pero no actúa en todo lo demás que hemos comentado, que es donde actúa la medicina natural. Pero es importante tener en cuenta también que la medicina natural no solo actúa en estas tres vías, sino que también actúa tratando patologías, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde este tipo de medicina, y aquí entra la nutrición, podemos actuar justamente en la causa, ¿vale? Es decir, en la raíz del problema, o sea, en la raíz está la enfermedad, ¿vale? Y desde la raíz justamente es donde podemos actuar, por ejemplo, con la nutrición. Entonces, muchas veces utilizamos la nutrición también para tratar patologías y en las hojas, es decir, cuando hablamos de animales en su estado físico, responden y pueden responder de manera bastante rápida. ¿Puedes hablarme un poco de los menús para perros y para gatos que preparáis? ¿De dónde sale la idea? ¿Qué acogida está teniendo entre las familias? ¿Por qué tantos menús distintos? La idea sale en base a una necesidad realmente, ¿vale? Porque desde un programa de alimentación, o sea, desde los menús en que ofrecemos, desde el programa de nutrición que ofrecemos, actúa realmente tratando patologías o también a modo preventivo, ¿vale? Entonces, la acogida por los tutores realmente es muy alta, ¿vale? Porque la respuesta puede ser bastante rápida cuando entramos con una nutrición respetando la especie y sobre todo respetando el individuo, ¿vale? Entonces, la acogida realmente es muy buena, ¿vale? Porque realmente vemos las manifestaciones físicas a modo positivo, ¿vale? La respuesta realmente es muy positiva en general. Y los menús que preparamos en realidad no los preparamos nosotras, ¿vale? Lo que sí generamos es un programa de nutrición individualizado, ¿vale? Y este programa de nutrición el tutor en casa lo hace, lo practica, ¿vale? Entonces, solemos enviar algunos menús, ¿vale? Dos o tres o cuatro menús, depende del caso, ¿vale? Para que pueda haber también una variedad. Es importante, ¿por qué? Porque la variedad puede dar realmente lo que el animal necesita a nivel nutricional, ¿vale? Y el animal lo prepara en casa. Pero sobre todo, antes de hacer un programa de alimentación, conversamos, hablamos de manera muy profunda con el tutor para saber qué tipo de alimentación quiere utilizar y el que puede hacer frente, ¿vale? Hoy en día la vida de los seres humanos es muy rápida, hay poco tiempo libre, entonces muchos tutores no pueden hacer cargo de hacer una dieta casera, ¿vale? Entonces, sí que algunos optan por menús comerciales, ¿vale? Hoy en día hay ya menús comerciales de calidad realmente de composición natural y que respectan la especie, ¿vale? Entonces, podemos hacer uso de estos tipos de menús y cuando trabajamos con menús comerciales, lo que hacemos es individualizar a nivel de suplementación o incluso compensar algunos efectos de, por ejemplo, si el tutor opta por un alimento seco procesado que es el pienso, entonces a través de la suplementación intentamos compensar los efectos de este tipo de alimento, ¿vale? En cambio también hay otros menús naturales, frescos y lo que hacemos es entender cuánto estamos aportando de macronutrientes, de micronutrientes y optimizar en algunos tipos de, por ejemplo, micronutrientes para el individuo, para la necesidad de aquel individuo. Pero sobre todo lo que más solemos indicar es la dieta casera, ¿vale? Es la que más podemos trabajar a modo individualizado porque trabajamos todo, ¿vale? Realmente todo y el animal puede responder de mejor manera, ¿no? De manera más positiva ingiriendo este tipo de alimentación. Pero cuando entramos en la casera, lo que comentaba antes, muchos tutores no pueden hacer frente, ¿vale? Aunque pueden ser muy prácticos si realmente lo son, ¿vale? Se puede, por ejemplo, cocinar para varios días y congelar, ¿vale? Pero aún así hay gente que no tiene tiempo. Entonces, esta línea es la que solemos utilizar. Tenemos en cuenta lo que puede hacer frente al tutor, ¿vale? Para poder elegir el programa más adecuado para el caso, ¿vale? Unimos la necesidad del animal con también la necesidad del tutor. Eso es muy importante para que se logren buenos resultados. Y cuando entramos en las dietas caseras, hay diferentes maneras de preparar los menús, ¿vale? Hay un menú que podría ser crudo y con huesos, ¿vale? O sea, entra la carne cruda, carnes con huesos y también algunos vegetales, ¿vale? Este tipo de dieta está pensado o inspirado más como dieta ancestral, como estas especies se alimentaban desde su hábitat natural, ¿vale? Pero luego también hay otros tipos de dietas naturales que también son importantes y funcionan, que sería, por ejemplo, la cruda sin huesos o también cocinadas, ¿vale? Dentro de cocinadas, pues está la cocinada con vísceras y la cocinada sin vísceras. Estas cuatro modalidades nos dan margen para trabajar a nivel individual, ¿vale? Porque, por ejemplo, aunque sea una dieta ancestral, la cruda con huesos no siempre funciona para algunos individuos, ¿vale? Y sobre todo para algunas patologías. Hoy en día nuestros animales en la clínica vienen con una o, lo más común, dos o más patologías. Entonces, muchas veces esta modalidad de dieta no encaja o el animal no tolera como para tratar las patologías que tiene, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta estas cuatro modalidades. Pero dentro de la nutrición, a modo general, se trabaja por porcentajes. Cuánto pongo de hueso carnoso, cuánto pongo de carne, porcentajes según el peso del animal, ¿vale? En BioVet lo solemos también trabajar así, pero más como mantenimiento, ¿vale? Cuando hay patologías o también a través del mantenimiento, también trabajamos como más profundo. Es decir, no tan básico, no por porcentajes. Solemos trabajar calculando cuánto estamos aportando de los macronutrientes. Proteína, grasas, carbohidratos y cada micronutriente teniendo en base los requerimientos oficiales, ¿no? Lo que los organismos oficiales ponen como referencia para cada micronutriente. Entonces, realmente trabajamos a lo profundo. Cuando elegimos, por ejemplo, una dieta, pongamos cruda, sin huesos, con esta modalidad calculamos todos los macros y micronutrientes y también utilizamos suplementos, por ejemplo, con nutraséuticos según la patología, ¿vale? Entonces, es una manera más profunda realmente de trabajar que para patologías es clave para una buena respuesta y para la cura. ¿Mantienes algún tipo de relación con los pueblos originarios en Brasil? Te lo pregunto porque entiendo que la medicina, alimentación y terapias naturales y tu visión veterinaria están vinculadas a tu propia historia personal. ¿Estoy en lo cierto o he metido la pata? Sí, realmente es así. Yo vengo de familia y descendencia indígena, ¿vale? Desde mis abuelos, nací en un pueblo indígena del que hasta hoy tengo relación y tengo contacto directo con los indígenas. Y hace 16 años, cuando concluí la licenciatura en medicina veterinaria, justamente empecé a indagar sobre los métodos convencionales como única vía de tratamiento y también de nutrición, ¿vale? Porque la medicina veterinaria es el único sector de salud que sigue prescribiendo un tipo de alimento que es ultraprocesado, ¿vale? Con lo cual, eso, toda mi trayectoria y mi historia también ha hecho indagar con relación a la nutrición, el alimento elegido, ¿no?, en la clínica para no solo prevenir como también tratar patologías, ¿no? Entonces, al terminar la carrera, empecé a estudiar algunos tipos de tratamientos naturales, como por ejemplo la homeopatía y flores de Bach, ¿vale? Y enseguida empecé a estudiar la nutrición, ¿vale? Sobre todo la alimentación natural y nutrición funcional de la que yo hice un posgrado, ¿vale? Y justamente voy actualizándome cada año en este posgrado en Brasil. Es decir, todos mis conocimientos de los cuales estoy aplicando en nutrición natural, ¿no? Nutrición funcional y alimentación natural viene justamente de esta fuente, ¿no? Y es realmente la gran inspiración en los tratamientos y en los programas de alimentación natural de los cuales aplicamos en la clínica. En Diobet te acompaña Bruna Angrisani. ¿Te importaría hablarnos un poco de su aportación al proyecto y de cómo repartís las responsabilidades? ¿Contáis con otros colaboradores y colaboradoras externos? Bruna, más que acompañarme, realmente es la esencia del proyecto Diobet, ¿vale? O sea, en el proyecto somos socias, las dos, y también somos parejas, ¿vale? Este proyecto nació desde un amor muy grande hacia los animales y también desde un profundo amor al proyecto, ¿no? Realmente viene de una parte personal entre las dos, ¿vale? O sea, que aquí ponemos el 50% de cada una y justamente es así. Y sobre todo, Bruna ha sido la impulsora del proyecto, ¿vale? O sea, este proyecto empezó gracias a su impulsión realmente, ¿vale? Porque he estado una época haciendo solo consultas a domicilio, ¿no? De las que sí aplicaba no solo la nutrición natural, sino también los tratamientos naturales, ¿no? Ya aplicando la medicina veterinaria integrativa y trabajaba sola, ¿no? Y ella ha sido la que ha puesto la chispa para materializarlo a modo físico, ¿no? Así que realmente, no solo en esta época, ¿no? Cuando surgió el proyecto, su esencia, una de sus esencias en el proyecto es esa, ¿no? Es como una gran impulsora, ¿vale? Entonces, los nuevos proyectos que vamos creando en BioVet viene mucho de ella, ¿vale? O es eso, aquí hay una unión bastante fuerte, ¿no? Entre las dos para materializar todo lo que vamos generando, ¿no? En el proyecto. Y aparte de eso, Bruna aplica Reiki, ¿vale? Es la que aplica esta terapia en algunos tratamientos. Y ahora está estudiando también acupuntura, ¿vale? Para empezar a aplicar en los pacientes. Y aparte de eso, hace la parte de marketing, ¿vale? Comunicación, sobre todo. Bruna es licenciada en periodismo, entonces es una de sus especialidades. Y también hace la parte administrativa. Es decir, realmente lo que decían, ¿no? Es la esencia del proyecto. Y si contamos también con otros colaboradores, ¿vale? Bueno, tenemos trabajadores en BioVet, ¿no? Que hacen más la parte de atención al cliente. Y tenemos colaboradores para especialidades, ¿vale? No solo laboratorios, sino también ecografía. También profesionales que aplican la acupuntura. Y también para especialidades, ¿vale? Y en eso estamos. Cada vez estamos intentando ampliar más esta vía, ¿no? La parte de especialidades dentro de BioVet con otros colaboradores. Siempre hago una pregunta más comprometida. Así que ahí va. Os estáis convirtiendo en un referente de una veterinaria más natural, integrativa y que apuesta por la prevención. ¿Cuál es el siguiente paso que tenéis en mente? El siguiente paso justamente ha sido el que hemos materializado ahora este año de 2020. que es una formación de alimentación natural y nutrición funcional para veterinarios, ¿vale? Este año ha sido el proyecto piloto, ¿no? Por el interés de varios colegas que nos lo pedían y también realmente por un sueño, ¿no? Porque justamente lo que hablaba antes, ¿no? El sector veterinario es uno de los sectores que solo utiliza la vía, digamos, convencional como único método de tratamiento y nutrición, ¿no? Entonces creo que el gran cambio está dentro de la profesión veterinaria, ¿no? Entonces hacer, montar este proyecto y esta formación tiene esta visión, ¿no? Entrar con la nutrición funcional y alimentación natural dentro del sector, ¿vale? Y sobre todo con métodos científicos y realmente una gran base científica, ¿vale? Hubo bastante interés, hemos empezado con 20 veterinarios, ¿vale? Que se forman ahora en diciembre. Estamos muy contentas con el resultado para ser la primera vez en el único sector de salud que sigue recomendando alimentación ultraprocesada como única vía de nutrición. 20 interesados es realmente un logro, ¿no? Y trabajar juntos es muy inspirador y nos da mucha esperanza. Y estamos muy agradecidas a ellos. Aún no queremos decir nada oficial, pero queremos concentrarnos en este primer grupo, primero, ¿no? Y celebrarlo con ellos. Pero probablemente seguiremos ofreciendo esta formación cada año con informaciones actualizadas, ¿vale? En base a eso, a que cada año voy actualizándome, ¿no? En el posgrado y en diferentes cursos, ¿vale? Y la intención es traer a cada año una actualización de esta formación. Os avisaremos en nuestras redes sociales de estar atentos. Por último, solo quiero agradecerte tu tiempo y disposición. Quizá ya sabes que es tradición que el invitado o la invitada me recomienda al siguiente entrevistado. ¿En quién has pensado, Mayra? Como indicación para una próxima entrevista, indicamos a Ana del proyecto ACUPKAN, ¿vale? Que es un proyecto de medicina tradicional china, ¿vale? O sea, ellos aplican la acupuntura en animales y otros tipos también de tratamientos en medicina china, ¿no? Como por ejemplo la fitoterapia china. Y nada, agradecerte por también tu tiempo de exposición y por abrir el canal para nosotras y el proyecto, ¿vale? Y deseamos toda la suerte del mundo con tu proyecto Javier de Doig Ventura, ¿vale? Muchas gracias.